¡Hola Dios! ¡Hola Dios te bendiga! Bienvenidos una vez más a Coach TV, el canal de la fe. Es para mí un placer estar con ustedes. Mi nombre es Arlene Brito y hoy vamos a estar hablando de la Palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de una de las parábolas de Jesús y es la parábola del Sembrador. La misma la podemos encontrar en el libro de Mateo en el capítulo 13. Y vamos a ver lo que el Señor nos quiere enseñar aquí en esta parábola. Dice el capítulo 1. ¡Gloria a Dios! Alguna cosa para que las personas pudieran adquirir algunos conocimientos. Pero la Palabra dice que Él les explicó a sus discípulos que lo hacía de esta manera para que las personas no tuvieran como esa visión directa del conocimiento, sino ellos que habían sido los escogidos en ese momento para tener un conocimiento espiritual mayor, para tener ese como acceso VIP. Eso era lo que tenían los discípulos en ese momento. Y ellos no entendieron la parábola y le preguntaron al Señor que de qué se trataba esto que quería Él decir. Y el Señor entonces procedió a explicarle, número uno, que el Sembrador es aquel que predica la Palabra, es el Señor, podemos ser nosotros también, y la semilla es la Palabra de Dios, la voluntad de Dios. Esto, esta Biblia, pues es esa semillita que el Señor quiere que esté en nuestros corazones y que pueda dar fruto. Pero Jesús le habla a sus discípulos de varios escenarios que se dan en medio del pueblo de Dios, con lo que es la Palabra. Y yo quiero que abundemos un poco en estos dos primeros. El que cayó junto al camino, la explicación de Jesús está, ya lo que Él le dice a los discípulos, está en el capítulo 13 igual, pero en el verso 18, dice, oíd pues vosotros la parábola del Sembrador. Cuando alguno oye la Palabra del Reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y lo que el Señor me ministraba acerca de esto, es de que hay cristianos que la Palabra de Dios no se toman el tiempo de digerirla. Y habla de que la semilla quedó fuera de la tierra, no pudo penetrar en la tierra. Dice en otro de los evangelios que fue hollada, que fue pisada, que fue maltratada. Y luego vinieron y se comieron esa semilla y no pudo entrar a la tierra. Aquí dice también que no entiende la Palabra. Y por eso es muy importante que nosotros tengamos una relación correcta con la Biblia, que entendamos la importancia, que entendamos que cuando leemos la Palabra es como si tuviéramos una cita, una conversación con el Señor, donde el Señor nos está hablando de cuáles son sus planes que Él tiene para nosotros, de cómo quiere que nosotros vivamos nuestra vida. El segundo escenario del que el Señor habla está a partir del verso 20 al 21 y dice, El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la Palabra y al momento la recibe con gozo. Vamos a detenernos ahí un momentito. Recibió la Palabra con gozo. No le tiene adversidad a la Palabra, sino que la recibe, que la cree. Pero, sucede algo en el verso 21, dice, Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la Palabra, luego tropieza. Y estos pedregales, usted sabe qué me recuerda. Las fortalezas de las cuales estuvimos hablando en las últimas dos semanas. Esas piedras son esos pensamientos contrarios a lo que dice la Palabra de Dios. Y en el momento que la piña se pone agria, nosotros empezamos a confiar más en lo que está sucediendo. Y no permanecemos anclados en la Palabra. Dice que no tiene raíz en sí, que no tiene profundidad. Ahora, recuerden que el árbol, la sanidad del árbol, lo alto que pueda crecer, los frutos que pueda dar, dependen de las cosas que no vemos, depende de la raíz. ¿Qué tan profundas pueden estar sus raíces? Mientras más profundas están sus raíces, más es el crecimiento que puede tener el árbol. Si un árbol crece mucho y sus raíces no son lo suficientemente fuertes, el árbol se cae y las raíces quedan expuestas. Y yo sé que si usted es dominicano, usted o vive en un país tropical, ¿verdad? Pues usted ha visto un árbol que cae y sus raíces quedan expuestas. ¿Por qué? Porque esas raíces no eran lo suficientemente fuertes para soportar el crecimiento, la grandeza y los frutos que ese árbol se vio en la oportunidad de producir. Y eso es algo muy peligroso, porque todos queremos crecer, todos queremos fructificar. Pero lamentablemente muchas veces no tenemos la diligencia de permitir que la palabra de Dios cree raíces profundas en nuestro interior. Que la palabra esté anclada, que lo que el Señor dijo de mí pueda sonar más alto que cualquier escasez que yo pueda estar padeciendo, cualquier enfermedad, cualquier conflicto en el matrimonio. Que la palabra sea más fuerte. Hace poco estuve leyendo un libro que se llama Soundtracks. Un soundtrack es como una canción. Y el escritor habla de modificar esas canciones, esos pensamientos constantes que estamos temiendo en nuestra mente. Y él dice, no en todo momento tú vas a poder apagar esa canción que estás escuchando, ese pensamiento. Pero hay un momento que puedes bajarle el volumen. Y una manera para nosotros bajarle el volumen a esos pensamientos que quieren venir a tumbar el árbol y a exponer nuestras raíces antes de que esas puedan profundizar. Son todas esas situaciones, son todos esos complejos que muchas veces podemos estar sintiendo o pensando y no nos permiten tener esa tranquilidad, esa paz de la que el Señor nos habla en su palabra. ¿Por qué? Porque como no tenemos ese conocimiento de la palabra, como no permitimos que esa palabra sea más fuerte que los pedregales, que las fortalezas, olvidamos que para estar en completa paz debe nuestro pensamiento permanecer en Él. Debemos pensar en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo amable, en lo que es digno de buen nombre, que en esto debemos de pensar. Y es por eso que es tan importante para que nosotros podamos ser cristianos fructíferos, que nosotros tengamos la relación correcta con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento de todo cristiano, es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que le pido al Padre que cada uno de nosotros podamos enamorarnos de la palabra, que podamos entenderla, que podamos digerirla y que haya personas a nuestro alrededor que puedan ayudarnos a comprenderla y que sea de edificación conforme al propósito que el Señor planificó para cada una de nuestras vidas. Dios te bendiga grandemente y seguimos la semana que viene con los otros dos escenarios de los que habló el Señor acerca del sembrador. No olvides darle like a este video y compartirlo si esta palabra fue de edificación para ti. Bendiciones. Bendiciones.